No ha visto mi ritmo, como va a irlo. Escúchame, provocar esta con carita. Es Pancho, es chorizo. Patricio, Patricio. El redentonazo del verano. El redentonazo del verano. Ocho cámaras, saludo uno. Ahí está, ahí está. Cuatro, dos, dos, dos. Cámara alta. La presencia de los drones. Arriba, drones. Ahí está, ahí está, ahí está los drones. Señores y nuestros dos camarógrafos, por favor, púchalos. Mickey, Minnie. Ahí está. Por favor, ahora sí, ahí va el momento. Un nuevo mágico. Que aparezca el guerrero que más quiero. ¡El, el, apareció! ¡El Pancho! ¡El Pancho! ¡El Pancho! ¡El Pancho! ¡Espíntomas, ¿cómo estás? ¡El Patiba! ¡Guanchito, gracias por haberle dado el... ...elena a Guajardo. ¿Eh? 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 ¡Eh? ¿Eh? No, no, no. ¡Colita no! ¡Espíntomas, ¿eh? ¡Leginé, ven! ¡Le dieron la gaviota, pues! ¡Mucho talento tiene, la gaviota! ¡Mucho talento, como usted también! ¡Globito mágico! No tiembles, no tiembles. No tiembles, no tiembles. Es lo más rico del mundo. ¡Asticio para hoy! ¡Totas agua para el ritmo! Un blog iba a ir a mandar a otro lado. ¿Qué es el? Escucha, no me hagas hoy nada. Dime Luciana, de fin. ¡No, no, no, no! ¡Igualita! ¡Cállate, cállate! ¡Tía, tía, no, tía! ¡No se me dolen, tía! ¡No! ¿Por qué estás tan bonito? Cuidado tu cadera. Quería decirte que acá ya estaba más lindo. Estoy, no sé, estoy creando la unión latinoamericana. ¡No, no, no! Chicos, hoy día... ¡Enfréntanse! ¿Cómo que no es? ¡No son! ¡Tía, ellos no son! ¡Tía que engañaba! ¡Ellos no son lo verdadero! ¡Pues sí somos! ¡Pues sí somos! Bueno, ¿cómo estás? Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, separados por la distancia, pero unidos por un gran programa. Esta noche... Esta noche estamos acá para... ¡Él es Popeye! ¡Ochola! ¡Ochola! ¿Qué pasa? ¿No has visto mi ritmo? ¿Cómo bailo? ¡No, no, no! ¡Escúchame! ¡Procalita con calita! ¡El Pancho es chorizo! ¡Patricio, Patricio! ¡Rígase para cuando los dos empiezas! A ver, vamos a ver... ¡Tres, dos, uno! Yo le he ganado todos los años, así que... ¡No, no, no! ¡Due uno de vario, pero el centro! ¡Lien es el más éxito! ¡Oigalos! ¡Y ahí va Patricio, sin gasuncrita! ¡Preséntame, coronavales! ¡Empezamos con los guerreiros! ¡Una barra el Grupo de los Guerreros! ¡¡¡¡¡¡¡¡GERREROS!!! ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡GEREOS!!! ¡Es un buen competente! ¡Un competente! ¡Mirbelo! ¡No puede ser! Señores, lo que hace la falta de recursos... ¿Quién está? Te presento entonces, mi tía Soyla. Mira, mi primer guerrero le dicen... Oveja confundida. ¿Por qué? Porque salió... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ay, Dios! ¿Quién es un compañero? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bienvenido, Pepito. Tengo que hacer algo. Permíteme. ¡Venga, Pepito! ¡Venga! ¡A la voz! ¡A la voz! ¡A la voz! Pepito, tú vienes de Chicladio. ¿No es cierto? Chicladio. ¿Otro Chicladio? ¡Uno Chicladio! ¿A quién me traes tú, por favor? Por favor, mi tía Soyla. Le traigo a ella. A una de las voces más dulces de la televisión peruana. ¡Ruselia! ¡Dulce! 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 ¡Caya está más linda, Dulce! ¿De verdad que...? ¿Qué haces con tanto monstruo? ¡A ti, cara! ¡Dulce! 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 Tengo una duda, pero la vida. Yo no he hecho esto. Esto lo han hecho ellos con su maldad. Mira, ¿qué es lo que más te gusta de Dulce? ¡Sos! ¡Sos! ¡Me encanta! Es demasiado sexy. ¡Sobvio! ¡Le encanta! ¿Qué look más te gusta de nuestro representante Chiclayo? No, la verdad es que no lo tolero mucho. Escúchame, ¿en qué parte de Chiclayo eres exactamente? De Pomalca. De Pomalca. ¡Pomalca! ¡Ay, qué chévere! Está dentro de Chiclayo. Sí, sí, conozco, sí, conozco, por supuesto. ¿Y qué te han dicho tus vecinos ahí en Pomalca? Y nada, más felicitan a Dulceilia porque se sacaron la batería conmigo. ¡Oiga, no, 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 oiga, no te bote, no, oiga! Un poquito de uicaína, chévere. ¿Qué te dicen, qué te dicen, por favor? ¿Qué te dicen a Jem Posuso? ¡Qué buen colágeno! No, que no la vuelva a c***, por favor. ¡Directo, directo! ¡Oiga, señores! ¡Musicritas para ver a quién le doy el punto! Con encima Q10. ¡Dulceilia! ¡Musicritas para ver a quién le doy el punto! ¡Ego el circuito acuático! ¡Musicritas para Dulceilia! ¡Punto para los competentes! ¡1 a 0 los competentes! A ver, ¿quién crees que pueda ganar de tu grupo, Pate? ¡Mirad, mirad! ¿Qué c*** me mandaste? ¡Mirad, sí, sí, mala mía! ¡Mirad, tía! Te voy a traer una chica. Y viene de trabajar con Tinelli. O sea, te estoy trayendo un jale, pero bravo. ¡Adelante, que pase! ¡Flor! ¡Ella es... ¡Flor! ¡Flor! ¡15 años de novia! ¡15! ¡Con el mismo! ¡Me la aguanté! Eso ya es de resignación, ¿no? Ok, ¿a quién me traes? ¡Flor! La única que podría competir en cuanto a belleza y a soltería, ya que estamos hablando, es directamente de la Ciudad Blanca, Onelia, por favor, ¡mírate! ¡Oh, Nelia! ¡Cómo me sube! ¡Para la puta, con la puta, con la puta, con la puta! ¡Ella es la puta, con la puta, con la puta! ¡Para la puta, con la puta, con la puta, con la puta! ¡Para la puta, con la puta, con la puta, con la puta! ¡Vaya, chica! ¡Vaya! ¡Vaya, chica! Onelia, tú sí eres mi hermana, tú eres mi hermana. Es que yo estaba con Chavarri también, Onelia. Oiga, no, oiga, no, no. ¿Y tú también estás arrepentida? ¡Oh! ¡Al repente, tía, no! ¿Qué es eso? ¡Con Chavarri, por favor! ¿Estás, o sea, terminado? Sí, sí, no. ¿Cuánto tiempo duró ese calvario? Aguanté dos años y algo más. Pero tú eres dos años y un amparo. Bueno, ya tú dices, escúchalo. ¿Y qué es lo más lindo de estar en esta guerra? Me siento feliz. En realidad hemos formado una familia. Es súper divertido. Y más que amigos, ahora yo lo siento. Hermanos, porque nos cuidamos. La pasamos súper bien. ¡No, ya está! ¡Hierdito! No los conoce, no los conoce. Y todos son fieles. ¿Qué le están volviendo a ser? Lo bueno que todos son fieles. Y venías, si venías al reventonazo, ya tendrías una familia. Pero en día, aquí a ocho, siete meses. Escúchame, amor. Acá no te van a traicionar. Marito, aquí adelante. Bueno, ahora es un duelo. Arequipa. Argentina. ¡Qué música más! Agárrame. Y ahí está. Flor. Quienes. Me van a disculpar, mi amor. Tú te vas a conseguir todos los puntos que quieras. Pero... ¿Qué pasa, Ornelia? ¡Ahí está! ¡Ornelia! ¿Qué es esto? ¡Vamos! ¡Oiga! ¡Ella es Ornelia! ¡Guapo! ¡Te lo sé un poco! ¡Para, para! Primero quiero agradecerte, te quiero mucho. ¿Cómo te sigo en las redes sociales? Flor.ortola, que es mi apellido, así me encuentro, soy lo único, así que... ¡Me encanta Flor del ***! ¡Ya lo saben en redes sociales! ¡Quiero ver, quiero ver! ¡No, así no es! ¡Ah, me voy a olvidar el apellido! Ella viene de la tierra del Misti y tú vienes dentro del volcán, ¿no? ¡Mostrelia! ¡No! Sí, de verdad, cuando yo nací... No, ella se llama Onelia. Yo soy Mostrelia. Escúchame, mira, así terminan los que están con Chávez. Sí, sí, así acaba. Ahí está. ¡El resultado! Hermana, muero. Le hice un video... ¿Quién ha venido? ¡Julio! ¡Poneme el video sexy que le hicimos a Chávez! ¡Ves! ¡Vamos! 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 ¡Gracias!